hola, 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 bienvenidos a mi canal de ASMR, mi nombre es Peruska y en este video como ven estoy usando mi nuevo micrófono voy a estar pasando estas brochas por el micrófono, creo que lo voy a quitar esto para que suene mejor y espero que les guste mucho el video si, 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 si Irre, Irre, Irre Irre, Irre No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.